Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 12 de Más Movida. Y estoy aquí en la casa y en el lugar de trabajo de mi siguiente entrevistado. Se dedica atención a la fotografía, que es un arte y una disciplina de la que todavía no habíamos hablado y que es muy necesaria sobre todo para todos los artistas. Así que una profesión que vamos a conocer hoy un poco más a fondo. Él es del año 83, Scorpio, como mi hermana, o sea que tiene muchísimo peligro, puede pasar cualquier cosa, porque no tiene pelos en la lengua. Os presento a uno de los fotógrafos más reconocidos de Madrid, porque es que ha fotografiado a todo el mundo, ahora vamos a hablar de eso. Al grandísimo Juan Tejada. Juan, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hola, Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, María Teresa? Muy bien, ¿qué tal? Jaja, aquí estás. ¿Cómo estás? Estamos muy, muy... la hora del té, ¿no? Claro, parece una señora así. Amiga, ¿cómo estás? Juan, te conoce ya mucha gente, pero bueno, quería hablar contigo y quería que charláramos porque es verdad que te dedicas a una profesión un poco valorada por mucha gente o que cree mucha gente que no tiene esa injundia y ese trabajo detrás que no valoramos muchas veces los propios artistas. Cuéntame un poco en qué consiste tu profesión, cuándo empezaste. Vale, antes de eso, es poco valorada ahora con las redes, con el TikTok, con todo el mundo tiene una cámara en su móvil, todo el mundo tiene un filtro, entonces todo el mundo es fotógrafo y todo el mundo sabe un encuadre y un tutorial de YouTube y todo el mundo sabe hacer fotos. No sé, entonces se creen que tu trabajo es clic, pero no. Yo empecé a estudiar con 18 años fotografía y que cuando yo empecé... Ya empezamos. ¡Qué tiempo tan feliz! ¡Hace 84 años! No, pero es en serio, cuando yo empecé a estudiar fotografía no existía el digital, ni se le esperaba. Ni las redes sociales, por supuesto, claro. Claro, yo aprendí a hacer fotos en una cámara oscura, en un cuarto oscuro. ¿Perdona? Que no es el que todos están pensando ahora mismo. Con luz roja y con las cubetas y con el papel y con la ampliadora y haciendo mis fotos ahí. Y estuve dos, tres años estudiando, luego estuve trabajando, luego volví a estudiar, luego me hice un máster. Contra más jascas pongáis y más jascas y más jascas, mejor. O sea, esto se estudia. Porque hay que entender la física, la física de la luz. De dónde viene, de dónde va, cómo se reflecta, cómo se hace, tal. Tonterías. ¿Sabes que cuando te hacen una foto con flash y te salen los ojos rojos? ¿Sabes qué es? ¿Qué es? La luz del flash que se refleja dentro de tu ojo y sale. Lo que tú estás viendo es la sangre que hay dentro de tu ojo. ¡Amor! Esto es una anécdota maravillosa, ¿no? Sí. Eso seguro que mucha gente no lo sabe. No tiene ni idea. Muchísimas anécdotas de ese tipo que, claro, solo conocéis los que sois de la profesión. ¿Se puede llegar a vivir de esto plenamente? Sí. ¿Se puede llegar a vivir de esto? Bueno, porque yo digo que esta profesión es maravillosa porque no tiene edad y no está encasillada. Tú puedes hacer fotos de banco de imágenes para YouTube. Te vas de viaje por Madrid, bodas, botines, comuniones, books, acciones y actrices, moda y así vas subiendo y bajando. Y ya, el top del top del top es Mario Testino y toda esta gente de la moda o Alebovitz o gente que está, que cobran miles de euros por una foto. ¿Cuál de todos los sectores que me han nombrado es el que a ti más te gusta o el que crees que, en el que crees que te desenvuelven mejor? A mí me preguntan y ¿a ti qué te gusta fotografiar? Yo fotografío gente. A mí no me verás fotografiar un edificio, una planta. Algo que no tenga un feedback, ¿no? Claro, porque es muy complicado, pero para mí es muy fácil poner un botón de perfume e iluminarlo, que es muy complicado. ¡Al ataque! Que no me estoy metiendo yo con nadie. Es muy complicado. Con los especialistas de eso, ¿no? Que el producto y todo esto o la arquitectura. Es muy complicado, pero a mí hago clic y ya, ok, perfecto. Pero sin embargo, tengo una persona que le pongo música, estamos interactuando, le estoy robando partes de su alma. Esa es otra cosa. Hace años, no sé dónde, en qué tribu, se consideraba cuando te hacían una fotografía, te robaban parte del alma. Cuando te veían a ti en una foto, es como te robaba parte del alma. Y una vez un modelo que yo le hice fotos me dijo, tienes el don de sacar el alma de las personas. Porque en esa sesión de fotos, a un tío muy guapo le saqué arriba. Así. Que es complicado. Es más difícil lo contrario, ¿no? Y a otro, que era más feo, le saqué precioso. Para que vea. Porque uno era un hijo de puta y otro era muy guapo. O sea que la fotografía puede llevar a veces a confusión, ¿no? De la realidad me refiero. Sí. ¿Hasta qué punto? Yo siempre digo que todo es mentira. Digo... Todo es mentira. Porque... Depende de la... Depende de la posición, depende del angular, depende de... O sea, ahora mismo si tú esta cámara la pones aquí arriba, pues salimos súper estilizada, no sé qué y tal. Pero si la pones aquí abajo, pues salimos con toda la papada y no sé qué. Y si pongo esta luz en otro lado o pongo la luz desde abajo, te salió horrible. Entonces es como... Todo es mentira porque tú estás creando una... Hijo, es que yo con las palabras soy... Eres fotógrafo. No dramaturgo, eso ya yo. No soy de letras. Vas creando un escenario y tú vas... No puedo. Fotografía. Fotografía significa pintar con luz. Fotografía. Entonces tú estás pintando un cuadro con luz. Entonces estás creando una cosa que tú quieres que se vea de esa manera. ¿Cuál es la fotografía perfecta? ¿Qué fotografía has visto tú o has hecho tú que has dicho... Esta es la que voy a utilizar yo como patrón repetido en todo mi... ¿O no la hay? Sí. No. Quizás. Fotografía perfecta en base a qué. A las reglas de los tercios, mnemotécnicas, no sé qué y tal. La proporción áurea y los griegos y los germanos. Vale. Que la foto tenga un blanco, tenga un negro, tenga un contraste, tenga un color, tenga tal. Técnicamente está bien. Técnicamente está bien. Vale. A mí una fotografía... Para mí la fotografía perfecta es la que consigo sacarte. Para mí la fotografía perfecta es la que el modelo, en este caso tú, la ves y dices... Qué guay. La que le gusta más a tu cliente, ¿no? Que al final es el que... A mi cliente... Decir cliente es algo muy de negocio. Demasiado serio, ¿no? Quizás. Claro. Mi trabajo consiste en hacer fotos y yo siempre le pregunto a los modelos, a quien sea, ¿qué quieres que la gente piense cuando vea esta fotografía? Quieres que piense que eres mejor, eres agradable, eres altivo, eres... Ojo puta. ¿Qué quieres mostrar, no? Claro, ¿qué quieres mostrar? Entonces trabajamos sobre eso. Y a mí la fotografía perfecta es la que consigue lo que queríamos hacer. ¿Cuánto hay de Photoshop en cada una de las fotos y cuánto necesita la gente de ese retoque que tanto se critica en portadas de revistas del corazón y en tantísimos medios, como las redes sociales, que tú antes mismo lo has dicho? ¿Quién diga que no hay Photoshop en una fotografía? Miente. ¡Agua! Siempre hay Photoshop. Que no quiere decir que la nariz te la hayan puesto así, los mofletes así. Simplemente un contraste, un cambio de color, un reencuadre de la foto. Eso ya es Photoshop. Eso ya es Photoshop. Que no son filtros. Si no es conseguir la... Tienes la luz adecuada, pero es que luego le subes un poquito más el azul, le subes un poquito más el rojo, no sé qué. Lo cortas por aquí y a lo mejor le pones una sombrita a ti. Y no has... Imagínate, por ejemplo, una portada de revista con una chica en bañador. Yo a mí me han pedido que le recorte el brazo, la mejita esta, a una niña que tendría 17 años. Ya ves. Preciosa. Que su brazo era esto, pero tenía una curvita tal. Y es que luego... Y tú dices, ¿en serio me estás pidiendo esto? Pero si luego tú ves la foto final y dices, pues sí. Me queda mejor. Y es una tontería. Y no estás haciendo voice-shaming y no estás creando algo, sino es estética. ¿Qué opinas del tema que se está hablando muchísimo actualmente de la inteligencia artificial? De todo lo que ya se va creando. Pero ¿crees que ahí os vais a ver un poco relegados los fotógrafos? Bueno, y todos en general, porque al final la inteligencia artificial lo está copando como todo. No sé qué opinan de ese tema. Ya con la pandemia se dijo... Empezaron a hacerse sesiones de fotos de moda por Zoom. La modelo se ponía y se maquillaba y era clic, clic. Pero vamos a ver. ¿Qué mierda se está? Las fotos de verdad. Las fotos de los anuncios de los carteles de cine, de los anuncios de marcas de ropa, anuncios de televisión, los carteles de la Gran Vía. Para ese tipo de fotos, la inteligencia artificial no puede hacerlo. Y se tiene que hacer con un equipo de gente en un mismo sitio, coordinado. Maquillaje, peluquería, vestuario, estirismo, el modelo, el fotógrafo, el asistente, no sé qué, la luz. Es que si no, es que no sale. Muchísimas piezas, vamos, que son fundamentales. Es que no sabes cuánta gente hay. Hay un montón de gente. He estado en sesiones de fotos que está el fotógrafo, porque yo a ese nivel todavía no he llegado. A ese nivel tipo lo he visto y todo eso. Que está el fotógrafo. Y hay veces que el fotógrafo no dispara, que dispara el asistente. Y él va asesorando, ¿no? Y él es el director. Claro, es como el director de imagen, ¿no? Como el cine es lo que sería el director de fotografía. Y luego tiene un cámara y un montón de técnicos, pues en sesiones súper grandes es así. Y ¿cuántas personas puede haber? No sé, ¿quince? Para hacer una foto de Pernolepe Cruz con una barra de labios así. Que te crees que estás sola con el fotógrafo. No hay mentira. Y parece que está sola en el desierto. Y lo que hay... No hay desierto. No, no, hay desierto. Eso es lo que más mola, es irte a la organización. Eso es, sí, sí. Pero lo que tú ves es Pernolepe Cruz maravillosa. Una barra de labios aquí. Pero es que Pernolepe Cruz tiene una luna negra arriba. Dos lunas negras, no sé qué. Un pollete para los pies. Y hay un estudio montado ahí. Que es que no te lo crees. Juan ha fotografiado a muchísima gente, como ya he mencionado al comienzo. Pero es experto porque el que tiene el médico de cabecera, pues hay otros que tenemos. Nuestro fotógrafo de cafetera. Madre mía. De cafetera también. De cabecera. Que en nuestro caso, en el caso de nuestra compañía de teatro, es Juan Tejada, que lo conocimos a rey de Carlos J. Martínez. Besito. Y también fotografía a muchísimas otras compañías y a muchísimas otras artistas, a cantantes. María Villalón. María Villalón. Y luego muchísimas dras. Muchísimas dras. Te digo yo, dras. Dras. Y luego también el fotógrafo en varias discotecas y varios locales muy importantes de Madrid. Necesito que me cuentes ese mundo de la noche. ¿Cómo llega un fotógrafo a una discoteca o a un pub a fotografiar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? De fiesta. Como mejor se trabaja siempre, ¿no? De fiesta. Tú sales de fiesta. Esto lo empecé a hacer cuando tenía 27, 30 años. Antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Y vas de fiesta y conoces a uno, conoces a otro, fulanito, no sé qué tal. Y por contactos dices, ay, pues en este discoteca necesito un fotógrafo. Ah, pues yo soy. Ah, pues venga. Y empiezas a hacer fotos de la noche de fiesta. Es verdad que ahora lo estoy haciendo menos porque, pues no, ya tengo una edad. Bueno. Ya tengo una edad y... Pero ser fotógrafo no tiene edad. Tú mismo lo has dicho antes. Sí, para esto sí, ¿no? Sí, pero estará a las 4 de la mañana aguantando a la gente. Ya, se mezclan varias. Que yo quiero estar con mi pijamita en casa. Y luego que hay gente que tiene 20 años que está deseando empezar y también hay que dejarlos a un sitio. Pero bueno. ¿En qué se diferencia la fotografía en un bar, en una discoteca? O sea, ¿qué encargos o qué objetivos, valga la redundancia, tienes como fotógrafo que en un estudio no realizas? O sea, ¿en qué se centra ahí la fotografía? Pues que en un estudio, y además tú lo habrás visto para las fotos que hemos estado haciendo nosotros, en un estudio estudio como has pausado. Haces una foto, la ves. Así no me gusta. Vamos a poner la luz así. Creo que tengo chepa. Tal. Prueba otra postura. Tal. Y en la discoteca es esto. ¡Esta foto! Porque cuanto más espontánea y más natural salgo, mejor. Si puedo sacar a la gente haciendo así. Las caras, Juan, las caras. Tú eres más de la naturalidad que del posado que conocemos típico, ¿no? Sí, claro. Bueno, y hay gente ahora. Oye, ¿se puede hacer una foto? Sí, claro. Es el falso natural, ¿no? Así yo. Relájate usted. Abre los ojos, sonríe o algo así. O sea, no sé. Ya. Pero sí. Y lo que decía es que hay fotografía de mucha gente. ¿Tú solo sabías que hay fotografía de Aona Obregón, Ana Milán, a Gilead Lewis, a Elena Furiase? Bueno, pues mira, vamos a aprovechar y dime quién ha sido más rococó. Vamos a dejarlo así. De todas las personas más conocidas que conocemos, ¿cuál es la que más problema te ha dado? O si han sido todos y todas maravillosas. Pues a ver, de Ana Milán me acordaré toda la vida de lo que me contestó a una cosa que yo le dije que no me acuerdo, que me contestó una bordería y yo me quedé así. Dice, hombre, de puta puta taconazo. Y no, me acuerdo, y en ese momento fui fan de ella toda la vida. No me acuerdo qué dijimos, de qué estábamos hablando. Yo me quedé con ese momento de hombre, de puta puta taconazo. ¿Y dejaste de ser fan? No, no, fui más fan todavía. Ah, más fan todavía. Más fan todavía. Y la que recordaré siempre también es Ana Obregón. Ana Obregón se recuerda siempre y ahora más que nunca, ¿verdad? Porque yo tenía, esto fue en un restaurante que teníamos cinco minutos para hacer una foto porque era una entrevista para una revista. y vino y yo tenía ese preparado con unas luces, no sé qué tal. Y ella llegó, no me gusta mucho. Ven. Y me cogió así. Vente conmigo. Y ella me paraba de hablar súper rápido. Sí, porque me he comido un gonz, porque no sé qué, porque no sé qué. Vente aquí, creo que la luz es mejor, no sé qué. Dispara. Y yo. Sería tan normal y tú para que te diera un infarto. Claro, porque yo tenía, que esa es otra. Mira, yo con fotógrafos que están empezando, que les he dicho, o gente que tiene una responsabilidad sobre algo que tienen que hacer solo ellos, y les he dicho lo mismo siempre, digo, con vergüenza ni se come ni se almuerza. Esta típica foto que tienes que ir a la iglesia a una boda, si tú no te metes, maricón, si tú no te metes detrás del cura, no hay foto de los anillos. Vamos, si a ti no te ven en un momento, que puedes ir y te vas. Pero hay que estar, hay que estar. Pues eso es lo que me pasó con, por ejemplo, con Ana. Yo tenía en la mente, tienes cinco minutos para hacer unas fotos que van a salir publicadas en una revista. Y técnicamente tienen que estar perfectas, ella tiene que ser guapísima, la luz tiene que estar bien y está siendo improvisada. O sea, en un momento yo tenía que mirar, como Spiderman, el sentido de rácnido. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y haciendo las reglas de tres matemáticas para poner los parámetros en la cámara de Vale, eso se hizo un clic. Claro. Por eso se estudia. Por eso es tan importante el valor de estudiar esta disciplina y que la gente lo tome como todo el mundo puede ser. Siento que me estoy reando, mogollón. ¿Qué va? O sea, aquí hablamos por los codos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos muy buen tiempo todavía. Pero fue simpática en Obregón o no. Eso es importante. Un amor. A mí me queda muy bien. O sea, a mí me transmite bastantes temas aparte de todo lo que está pasando. No, porque me pueden pegar, así que... Claro, claro. Tú solamente tu experiencia, tu experiencia como... Además, me acuerdo que fue muy graciosa porque vino... Estoy desmayada, que vengo de televisión española, ni una Coca-Cola me han dado. Me acabo de comer un donut de camino tal y estoy desmayada. Perdona, Ana, cariño. Y sobre todo, ahí es donde te das cuenta de la edad de la gente. La edad de la gente se ve en las manos. Porque ella tiene la cara así, estupenda. Las cinturitas sí. Vamos a etiquetar a Ana Cartióbrego. Ana, cariño. Un besito de desmayarlo. Pero las manos... Sí. Era increíble que ahora en Hollywood se está poniendo de moda el lifting de manos. Y el lifting de rodillas. Fíjate. Cuando quieres saber la edad de alguien, mira las manos, las rodillas, si puedes. Sí se puede. Los codos también. Porque no engaña. Has fotografiado también a muchísimos hombres y va a ser como muy fino pero desnudo. Cuánto vícido. Sí. ¿Y qué tal? Quiero decir... Claro. ¿Quién tiene más pudor? ¿El modelo o quién echa la foto? El modelo. En mi caso, el modelo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no tengo vergüenza. Yo puedo andar desnudo por... Y a mí la desnude de decir cuerpo humano es una cosa que no tengo ningún problema. Yo cuando me voy en verano a la playa, lo hago mismo, naturalidad... Complejo cero. Sí, pero es complejo cero. Y a mí me da igual unas... ¿Puedo decir tacos? Puedes decirlo. Las tetas, el coño, la polla, el culo... Me da igual. Para mí son trozos de carne. Para mí la sexualización del cuerpo está en la mente de otro. Y sobre todo, yo estoy trabajando. Y mi trabajo consiste en hacer que tú, que estás en pelotas delante de un extraño, no te sientas cohibido. Claro. Sobre todo, no estés pensando en... Como los hay muchos... Mira la cámara. ¿Hay que mandar algún mensaje encriptado? Sí. Encriptado no. Todos los fotógrafos, hijos de puta, que no sé quién sois, porque no los conozco, menos mal. Pero hay un montón de fotógrafos que llaman a chicos y a chicas, sobre todo en Instagram ahora. Ay, te quiero hacer unas fotos, es artístico, desnudo, no sé qué. Y tengo amigos que lo han hecho, he visto las fotos y es como... Ay, marido. Y ves que son fotos que ha hecho el fotógrafo para... Otra cosa. Sí. Vamos a dejarlo ahí. A ver. Entonces es como... Joder, ¿en serio? Entonces el desnudo es una cosa que yo respeto tanto. Por ejemplo, hubo una vez que un modelo vino a casa, no nos conocíamos. Nos presentamos ese día porque él iba a venir también a hacer una foto desnudo y yo le dije, digo, vamos a empezar poco a poco, dime la música que quieres y vamos a empezar sin camiseta. Luego te vas a quitar los pantalones y encuentras despreparado, te quites la ropa interior y vamos. Y él iba viendo las fotos según se iban para que veas que... O sea, como un proceso de menos a más, ¿no? Claro, yo siempre lo digo, a un bebé no le puedes dar, a un recién nacido no le puedes darte comer un filete con patates, ni un entrecote. No es verdad, no es cierto. Ni una copa de vino. Que seguir un proceso. Claro. Poco a poco. Entonces, para el desnudo, para mí es poco a poco. Que si viene... Un íntimo tuyo. Carlos, por ejemplo. Carlos, por ejemplo, que nos conocemos desde hace mogollón y yo le hice fotos desnudo, unas fotos preciosas. Sí, además como con unos plásticos así. Ahí está. Otra chica que vino y yo todavía no había puesto las luces y esta chica ya estaba en pelotas. Ya. Porque no hay ningún tipo de pudor. Hija, que te va a echar a friar que estamos en invierno, ponte una cosa. Un algo, ponte un... Y a mí no me causó ningún tipo de pudor. Pues eso es muy... Es más para la otra persona. Hace poco estuviste de fotógrafo oficial en el cumpleaños de Eduardo Navarrete. Necesito que me confirmes esa información. Y necesito que me confirmes cómo llegaste ahí, aunque ya lo sé. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que tú acabaras fotografiando a Eduardo Navarrete? Pues... Eduardo. Hola, Eduardo. Tienes que ver lo que va a explicar ahora. Hola, cariño. No, voy a decir la pura verdad. Tal cual. Yo ahora me acabo de mudar a vivir yo solo porque yo estaba viviendo en la latina con mi amigo Orión. Y Orión, tengo que entrevistar a Orión. Él tiene un entrevistón también, Orión, ¿verdad? Sí. Tiene mucho que contar, Orión. Si yo no me callo, él menos. Orión, quiero entrevistarte. Besito, cariño. Y se pone a vivir encima de nosotros a Eduardo Navarrete. Si Orión está loca. O sea, a Eduardo Navarrete igual. Entonces, entre las dos era... Y nos invitó a su cumpleaños, que lo hacía en su showroom. Vamos, mire, te pones la camisa, tal. Ay, vamos a beber, vamos a comer. Qué maravilla. Y ella da dos copas de vino ya. Tal, tal, tal. Y viene y me dicen. La fotógrafa no ha venido. Me cago en Dios. Y yo, joder. Digo, ya está. O sea, que tu ocio estaba convirtiéndose. Tú puedes hacer el favor. Y esto no me lo dijo Eduardo. Porque Eduardo estaba a 1228 historias. Dijo la gente que trabaja con Eduardo. Tú puedes estar. Y yo tenía copas de vino aquí. Y digo, hombre. ¿Tenías la cámara tú en ese momento también? No, pero vivíamos al lado. Ah, vale, 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 vale. Ah, claro. Es que el showroom... Está en la alandina. Está cerca, cerca. Está al lado. Vivimos al lado. Entonces dije, venga, que voy a por la cámara un momento y tal. Digo, espérate un momento a que yo llegue a casa para ver si todo lo tengo en orden. Claro. Porque yo hacía mucho tiempo que no hacía fotos de evento con ese flash y no sé qué. Y técnicamente tenía que comprobar una cosa. Digo, espérate un momento a que alguien llegue a casa. Y lo miro. Cinco minutos después, yo le mandé un mensaje. Está todo aquí y voy para allá. Gracias, me ha salvado la vida. Entonces yo era como... Juan, Juan, Juan. Tenemos foto. Foto con otra. Gracias a Juan Tejada. Sí o no. De ese día, por lo menos. Bueno, pues sí. Sí. Claro que sí. Pero bueno. Y estaba... Tú ves Drag Race España. Pues Ara Locki, no es amiga de Navarrete. Y es que yo no tengo vergüenza. De verdad. Algún día me van a pegar una hostia. Y le gastaste una foto a Ana. Obvio, claro. Una no varias. Pero Ana se pone con gente y tal. Y yo, vale, venga, poneros. Porque esa es otra. O sea, había, había actrices que yo era fan, tal. Yo en ningún momento a nadie le dije, ¡ay! Momento fan, claro. Momento fan. Trabajando, tienes que saber discernir. Trabajando, tú eres un igual. Eso es. Entonces, tal. Pues es una foto en la que está Ana Locki, no sé qué. Y digo, venga, sorrisos, venga, Drag está pronto. Mira, me quedan a descojonar. Y Ana Locki en plan, ¡ay, hija puta! Lo siento, Anita. O sea, que una experiencia maravillosa. ¡Ay, me la vas a pipar! Te voy a hacer un test. Pero antes del test que te voy a hacer, que el test tampoco quiero que tengas pelos en la lengua, quiero que me digas, mojate, en qué sesión de fotos o para qué persona has cobrado más dinero. Y si se puede decir la cantidad. Me estoy haciendo un broncano ahora mismo. ¡Uff! ¿Para quién he cobrado más dinero? Pues no sabría decir... Pues la... Por un book normal. ¿O por un evento? Ah, no, por el evento he cobrado... Mis mil euros y pico. ¿Se puede decir el evento de qué persona inicial? Sí se puede decir, si ya está pagado. Sí, ya lo has cobrado. O sea, era un evento para... Fíjate qué tontería que era un evento, si no me equivoco, para un Mozka, que yo tenía que hacer unos vídeos... No era hacer unas fotos y ya está. O sea, yo estaba durante todo el día en la... Era el Teatro Pavón, si no me equivoco. Que es ahí donde le hice las fotos a Juliette Lewis. Anda, ¿sabes quién es? El Teatro Pavón. El Teatro Pavón. Que ella venía a pinchar. Y yo le dije, ¡Ay, Juliette, cariño! ¿Te puedes ir a editar una foto? Madre dios. Y ahí cobré un buen dinero. Porque hice fotos, hice vídeos, hice montajes. O sea, un pack, un buen pack. O sea, que lo cobraste, pero bien trabajado. Claro, bien trabajado. Yo no inflo precios. Además, a mí se me conoce por... Sobre todo cuando estamos entre amigos. Sí, es verdad. Doy fe, ¿eh? Doy fe. Yo no tengo corazón para cobrarte de más a ti, artista. Sabiendo. Sí, sí, sí. Las circunstancias de cada persona y lo que conoces a cada... Ahí está. Que luego, a una empresa, a un lo que sea... Es el valor de lo que es tu trabajo. Pero si yo te estoy haciendo a ti un book de fotos para tu porfolio... ¿Cómo se dice esto? Un porfolio. Un dossier. Un dossier para entregar a las agencias. Sí. Coño, que no estás trabajando en élite. ¿Vale? Donde sabes que puede ser otro caché o puede ser otra historia. O sea, si a mí me viene ahora Blanca Suárez y me dice, tiene unas fotos... Pues oye, pues... Claro, claro. Bueno, no se las haría, claro. No tengo ninguna necesidad de estar aquí. Oye, pues muchos artistas, claro, también muchos famosos se aprovechan de, como yo soy famoso, échame la foto, que bueno, con mi foto ya vas a tener tu publicidad y no te pago. De eso te habrá pasado alguna que otra vez. Y eso también es muy tremendo. Es como, pero por favor, que yo también tengo que comer, ¿no? Yo hice un montón. Yo me pasé, sobre todo hace años, me pasé como un año comiendo de la publicidad. Yo iba por la calle, ah, Juan, el fotógrafo, ya, y comía. Claro, porque la publicidad da de comer. Claro que sí. Eso es así. Vamos a hacer el test. Ay, por favor. A ver. Qué miedo. Venga, voy, te lo tengo preparado. A ver. El test se llama Las caras, Juan. ¿Vale? O sea, acabo de ver las hormigas del hormiguero. Te voy a dar dos personajes conocidos y tú me tienes que decir a cuál de las dos fotografías harías y por qué. El por qué puede ser muy variado. Ah, vale. ¿Vale? No, pero te tienes que mojar. Venga, vamos. A ver. Isabel Pantojo o María del Monte. Ah, difícil. Los iconos. ¿A quién? A Isabel Pantoja por lo inaccesible. Sí, ¿no? Sí. Que Isabel Pantoja en las últimas fotos que tiene se las ha hecho a Dasat, que también es un fotógrafo canario, por el guita mío. Dasat, cariño. Pero por lo inaccesible que es. Imagínate que tú fueras su fotógrafo y ella dijera, es mi fotógrafo, ¿no? Te imaginas. Fueras tú. Qué maravilla. Vamos con otra. ¿Terelu o Carmen Borrego? A ninguna, ¿no? Porque vaya cara me has puesto. Beleza. A Terelu. A Terelu. A Terelu ya la fotografié en un fotocall. Ah, o sea, sería la segunda vez. Ahora con una porra, ¿no? O algo así como más fino. Pobrecita. Con una tacita de chocolate. Claro, una cosa así muy refinada. Para alguna marca de chocolate, ¿no? Claro. ¿Rosy de Palma o Loles León? Joder. O sea, en serio. Las caras, Juan. Las caras. A Rosy de Palma. Rosy de Palma es que es muy... A Rosy de Palma. A Rosy de Palma. Contra todo pronóstico es muy fotogénica, ¿no? Porque siempre se ha hablado de que Rosy de Palma es muy... La fotogenia... Creo que la gente está un poco equivocada de sales bien o sales mal. La fotogenia para mí es la energía que transmites en la fotografía. Y que te llega. Para mí no sé. Palma no es una mujer fea. Pero las últimas fotos... Además, las últimas fotos que ha hecho para... No me acuerdo quién, por favor. Era impresionante. Unos vestidos. Unos estilismos. Ella con una... Es muy llamativa. Con una posa y con una energía maravillosa. A Loles León me cañas. Vale. Está muy bien también. Paco León o John Cortajarena. ¿Estás leyendo mi mente? Sí. Los dos, ¿no? A ver. Teniendo en cuenta... Hola, John, cariño. Juan, John, JJ. Qué bonito, ¿no? Quedaría en una invitación de boda, ¿no? El otro día se casó un amigo mío que se llama Juan y era la boda de los Juanes. Claro, claro. Pues a mí Paco León me encanta y creo que tiene un fotón, pero John Cortajarena, aparte de que me encanta, como profesional, pues también como persona, ¿no? Es que, hija mía... Que te haga el posado con ropa o sin ropa, ¿no? Ya como tú quieras. Ahí ya, camiseta primero, da igual, ¿no? Esto también es... Hágase mi segundo palabra. Vamos con otras dos. ¿La prohibida o la terremoto de Alcorcón? La prohibida. La prohibida. La prohibida porque no la he fotografiado nunca. ¿Pues qué? Pues fíjate, icono drag. Y ahora, terremoto de Alcorcón la he conocido un par de veces, pero creo que me puede dar más cosa, la prohibida, porque la prohibida es como tan... Tiene salvo de misterio y ese... Es como tan de los... Muy opresiva también. Película de terror de los... Sí, 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 sí. Un poco Tim Barten incluso. Sí, porque a la terremoto de Alcorcón le puedes poner lo que quieres. Total. Y se lo pone, además. Y se lo pone. Se lo pone. Otros dos que no sé si me vas a decir ninguno. ¿Bertín Osborne o Arevalo? Arevalo. Arevalo. Arevalo porque, pues hija, dentro de Tal es un humorista que ha estado ahí... Por carrera. Por carrera. Porque le respeto más. Vale. Y vamos con la última. Marta Sánchez o Mónica Naranjo. Mónica... Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, ¿no? Claro. Tampoco la conoces. No. No. Estuve... Uy. Estuve liado. Estuve liado con una persona que he trabajado con Marta Sánchez. Voy a dejarlo ahí. Ahí. Que lo off the record te lo cuento. Vale. Pero nunca te lo... Nunca la conocí. No la conocí. Gracias a esta persona conocí a Betray Dluengo. Eso sí. Maravillosa Betray Dluengo. Que le hice unas fotos en su concierto. Hace mil años. Y a Mónica Naranjo no la conozco, pero me encantaría. Estupendo. Pues ya hemos... Ya está. ¿Cómo te has quedado? ¿Has visto qué rápido? Ah, sí. Me tengo que despedir ya. Maravilloso. ¿Alguna cosa que quieren mandar? Bueno, por favor, Instagram Juan Tejada lo pondremos aquí para que todo el mundo te contacte. El que lo conozca, que siga trabajando con él, como hago yo y tantísimos artistas. Y el que no, pues fotógrafo de Madrid, pero que él se desplaza también, ¿no? Claro. Y yo pago de su importe. Claro, mira, esto es el estudio que lo tengo aquí. Claro. Es el estudio que lo tengo aquí montadito para... Vámonos. Para una prisa. Pues Juan Tejada, no os lo perdáis porque es fotógrafo, es un artista de la fotografía, que hay que decirlo con mayúsculas. Artista. Juan, gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias.